¿Dónde estamos? ¡No bajéis la guardia! ¡Claro! Allí está el enemigo. Una presencia oscura, más oscura que la mafia de los huevos, nacida de una historia china hace tres mil años. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me invito otra vez! ¡Espera un momento! ¿Eh? ¿Qué? ¡Pero quítate esa luz! ¡Me da vergüenza que puedas ver a través de mí! Pues no dan tanta miedo. No te fíes. Estos huevos centenarios son los verdaderos culpables de lo robado. ¡Que no te engañes su apariencia! ¿Robado? ¿Oh? ¿Te refieres... a eso? ¡Ah! ¡Qué relajante! Volveré. Que lo sepa. ¡Imposible! ¿Tenéis lo que os convierte en huevos centenarios? ¡Exacto! ¡Ese cante es! ¡Son muy importantes! ¡Para crearlos! ¿Dio? ¿Gudetama? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No! Si te metes ahí cuarenta días seguidos, te conviertes en un huevo centenario. ¿Qué? Es mucho más que el tiempo de ebullición. ¡Los huevos centenarios! ¡Estamos atrapados! ¡No quiero crecer! ¡Os entiendo! Responsabilidades y ser independiente, mal rollo. ¿Qué? Que para nosotros crecer significa que nos oxidamos, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, en el fondo es que no quiero correr. ¡Ni yo tampoco! ¡Ni yo tampoco! ¡Increíble! ¡Espera! Si no conseguimos esas cosas, vamos a tener un problema gordísimo. ¿En serio? Pues os las devolveremos. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, sí! ¿Qué? ¿Qué? Aquí tienes tus cosas. ¡Bien hecho! Tengo una petición. ¿Montas uno de estos? Dos, por favor. Claro, hecho. ¡Viva!